Bueno, vamos a continuar con la siguiente charla. El doctor Barrier estudió la carrera de Ingeniería Electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en el área de Sistemas Digitales. Asimismo, realizó una maestría en Sistemas Electrónicos en el posgrado de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en Ingeniería Electrónica del mismo posgrado. Realizó una estancia en la Facultad de Informática de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Augsburgo, Alemania. Actualmente es investigador de tiempo completo aquí en el IMAS y en el área de Fog Computing e Industria 4.0. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tiene obra publicada en el tema de hardware reconfigurable, visión robótica y redes neuronales. Además, ha impartido diversas asignaturas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en la maestría de sistemas embebidos de Infotec Aguascalientes. Con ustedes el doctor Víctor Manuel Lomas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a platicar acerca de algunas vulnerabilidades que existen, pero ahora desde el punto de vista del hardware. Primero voy a dar una breve introducción para ponerlos en contexto a qué me estoy refiriendo. Luego hablaremos de algunas vulnerabilidades detectadas en el hardware. Presentaré dos casos de estudio y luego unas conclusiones. Todo este evento nos han estado presentando cosas que tienen que ver con vulnerabilidades de software. Y bueno, no es mi área, no soy experto en eso, aunque me cuido como el resto de las personas que tienen una computadora. Sin embargo, al dedicarme yo al hardware reconfigurable y me gusta la arquitectura de computadoras, pues estos temas que tienen que ver con vulnerabilidades que están alojados en el hardware, pues realmente siento que debemos de conocerlas. Entonces, primero que nada, nada más doy un contexto de cuáles son las vulnerabilidades o los tipos de vulnerabilidades que existen. Este, para que alcancemos a diferenciar cuál, a qué me refiero con vulnerabilidades en el hardware. La clasificación, por supuesto, que difiere entre distintos autores. Y hay quien lo clasifica por las amenazas, si son externas o son internas. Si el ataque es malintencionado o resultó accidentalmente. Si fue con algún propósito malicioso para extraer información, para apropiarse de los datos o simplemente fue por pura curiosidad. Si es causado por el humano, pero también puede ser causado por causas externas. Y entre ellos lo clasifica también por el ambiente, por el tipo de tecnología que implica. Y luego también, ¿qué se hace con ese ataque? Generalmente se confunde entre hablar de hacker y de hacker. Para mí, un hacker es alguien que está explorando ciertas funcionalidades y que utiliza esos recursos para cambiarle el sentido o la funcionalidad para la cual fue diseñado originalmente. Un cracker hace exactamente lo mismo, pero con ganas, con algún motivo político o económico. Y de ahí, bueno, pues vienen las consecuencias. Si es para destruir la información que está robando, si es simplemente para corromperla, si es para robársela, si es para generar algún uso, un uso ilegal de la información. Para delegar el uso al cierto propietario, o cobrar una clase de extorsión para recibir el dato que fue secuestrado. O bien aumentar los niveles de privilegio que tiene el cracker o el hacker para ingresar al sistema. Y aquí es donde hago este parteaguas. Entonces, considero que hay vulnerabilidades que son por el software y otras que son, que afectan directamente al hardware. ¿Cuáles pueden ser? Bueno, pues otra vez debidas al ambiente. Puede ser por las comunicaciones o incluso por las personas que se contrataron para administrar los sistemas. De ahí existen tres caminos que yo veo. Uno es desarrollo de software para penetrar en las vulnerabilidades del propio software. Que bueno, pues son las que generalmente conocemos, son las más comunes, son de las que nos previenen los antivirus, los firewalls, los administradores de seguridad, etc. Pero hay otros dos que pueden ser utilizar software para penetrar vulnerabilidades de hardware. O bien hardware para penetrar vulnerabilidades de software. En cuanto a las vulnerabilidades de software, bueno, pues esas ya nos han explicado en este evento y en el del año pasado. Que bueno, existen todo ese tipo de vulnerabilidades propiciadas por el propio diseño del firmware o del sistema operativo. Y que bueno, son explotadas por los hackers o los crackers para obtener algún privilegio. También, bueno, y dentro de ellas podemos destacar cosas bastante interesantes de cómo se apropian de los sistemas. De las más complicadas hasta de las más sencillas, por ejemplo, como el de ingeniería social. Pero hay un tipo de ataque que se conoce como side channel, como canal lateral. Que aprovecha esa vulnerabilidad para extraer ese tipo de información. Y que veremos que a partir de este, pues se generan también vulnerabilidades en el hardware. En el hardware tenemos este tipo, el side channel, pueden ser también vulnerabilidades por el ambiente. Es decir, qué pasaría si yo en un sitio empiezo a elevar la temperatura del sitio hasta que el hardware no pueda procesar la información suficientemente rápido. Y yo aprovecho esa lentitud del procesador para apropiarme del sistema operativo. O bien, simplemente entro al site, introduzco una memoria USB, busco la manera de reiniciar el servidor. Y ahí tengo un sistema operativo que es mío, que puedo empezar a extraer información y alterarla. O bien, algo que se ha visto mucho en las consolas de videojuegos, que es introducir algún tipo de CD, algún tipo de videojuego. Que simplemente altera el curso original de inicio de los recursos. Y lo desvía para que se empiece a insertar un tipo de software del cual yo pueda aprovecharme para extraer información. Pero esta técnica se ha diversificado y bueno, ahora existen, por ejemplo, algo que se conoce como los modchip. Que si ustedes van a la... Si quieren jugar un videojuego que no han pagado por ello, pues en cierto tipo de consolas bastante famosas. Pues ustedes pueden jugar ese videojuego de forma ilegal. Pero también lo han hecho con FPGAs, con microprocesadores. Algo que se conoce como jailbreak. Este sería el tipo de ataques que aprovechando el hardware, puedo realizar una vulnerabilidad en el software. Este, sin embargo, también hay que poner atención en los tipos de ataque. Una, las anteriores son los tipos de vulnerabilidades que existen, pero ahora los tipos de ataque también son diversos. Este, uno de los que más me llaman la atención es este tipo de canal lateral que se llama timing attack. Ese ataque, que lo voy a explicar más a detalle en las siguientes presentaciones. Bueno, pues ha sido uno de los mayores problemas que han tenido los desarrolladores de software y de hardware. Pero también se ha descubierto que se puede hacer ataques revisando el consumo de potencia. Realizar ataques estudiando la radiación electromagnética que generan los procesadores. Y además, también escuchando a los componentes electrónicos para determinar qué tipo de datos se está extrayendo de la memoria RAM. Un poco de historia. Primero, antes, cuando empezaron a surgir los sistemas electrónicos y los sistemas eléctricos. Pues, en 1936, aprovechando una exposición de un telégrafo inalámbrico que desarrolló Marconi. Una persona logró enviar información a través de ese telégrafo. Y mientras estaba la presentación, en el proyector del auditorio empezaron a aparecer insultos en código Morse. Perdón, en 1903. Para 1932 y 1939, pues se descifró el código de la máquina Enigma. Si bien puede ser un ataque que se pudiera, un tipo de vulnerabilidad que entre en el ámbito del software. No olvidemos que hasta ese momento, la idea de un sistema operativo, de un firmware, estábamos muy alejados de ella. Entonces, era una intrusión que tenía que ver con los fierros, con los transistores, o con los mecanismos. Perdón, todavía no había transistores con los mecanismos para poder irrumpir en la información. En 1957, cuando la telefonía empezaba a expandirse, un niño que nació con ceguera, tenía una condición muy particular, algo que se le conoce como oído amplio. Esto quiere decir que puede escuchar todo, un gran rango de frecuencias mayores a los que los humanos podemos entender. Pero no solo es capaz de escucharlo, sino también de reproducirlo. Entonces, este niño descolgaba el teléfono y empezó a silbar a la misma frecuencia del tono de marcado. Y a partir de ello, pues logró confundir a los sistemas electrónicos de la empresa AT&T. Y estaba funcionando de la misma manera que lo hacía un teléfono convencional. A partir de ese momento, surgió el tema de Freaking. ¿Qué es el Freaking? Bueno, en la década de los 60's, un grupo de personas empezó a desarrollar dispositivos electrónicos muy básicos con resistencias, capacitores. Para truquear esas líneas de comunicaciones y poder realizar llamadas de forma gratuita sin ninguna restricción. Entonces, a eso se le conoció como unas maquinitas que le llamaban Freaking boxes. Y de acuerdo al tipo de Freaking box, realizaba cierto tipo de acciones. Por ejemplo, las tipo azul, hacían lo mismo que este niño que había nacido con ceguera, que generaba un tono de 2600 Hz. Pero había otras que, por ejemplo, la green box emulaba en una caseta telefónica de pago, emulaba los tonos que tenía que enviar cuando el colector de monedas daba por buena que se había depositado una moneda. Y también cuando se tenía que regresar el cambio. Todo esto, pues con la firme intención de no pagar, de sacar provecho ante ello. Esto evidentemente, pues es una vulnerabilidad sobre el hardware. En ese momento, pues el concepto de software está bastante alejado. Estos son los famosos Freaking boxes y que a lo mejor hasta nuestros abuelos o nuestros padres tenían algo parecido o sabían de ello. Para la década de los noventas, empezaron a realizar este tipo que les comentaba yo del timing attack. El timing attack, de lo que se trata es de explorar una localidad de memoria y ver cuánto tiempo se tarda el procesador en devolvérmela. De acuerdo a esa medición que yo haga, yo puedo inferir que se trata de cierto dato. Porque para ciertos tipos de valores, el hardware se va a comportar de una manera y para otros, pues de otra. Entonces, yo puedo hacer ese tipo de consultas al procesador para ver cuánto tiempo se está tardando en la lectura y hacer ese tipo de ataque. En 1999, también un grupo de investigadores realizaron un análisis exhaustivo del consumo de potencia de una computadora. Entonces, con osciloscopios de precisión midieron, y bueno, con un circuito que convierte voltaje a corriente, midieron los consumos de potencia eléctrica de esa computadora. Y tecleaban, realizaban instrucciones de consultas del procesador a la memoria, de almacenamiento de datos en el DIPCO duro, etc. Y con eso podían inferir qué tipo de instrucción es la que estaba ejecutando el procesador. Los cambios de voltaje y de potencia andan en el orden de los micro watts. Pero con eso era suficiente para poder determinar qué tipo de instrucción es la que se estaba llevando a cabo. Entonces, si uno conoce el set de instrucciones de ese procesador y conoce las instrucciones que uno le manda ejecutar, pues ese análisis resulta bastante sencillo y podemos inferir qué tipo de instrucciones es la que está ejecutando y a partir de ello, pues obtener claves encriptadas que están en el sistema operativo. En la década del 2000, en el cambio de milenio, se hizo un estudio de la radiación electromagnética que generan esos componentes. ¿Por qué? Bueno, pues esos componentes andan alrededor de los gigahertz. Esos cambios de estado, pues, inminentemente generan una onda electromagnética. Esa onda electromagnética, al rastearla, uno puede también realizar la misma práctica que realiza uno para el consumo de potencia y poder inferir qué tipo de instrucciones son las que se están ejecutando. En el 2010, en la década, en esta década, se utilizó un micrófono bastante capaz con una antena parabólica y a cuatro metros de distancia, podríamos, se puede escuchar cómo están operando un microprocesador. Después de una hora de tiempo de estar escuchando esa información, yo puedo descifrar una contraseña. Eso es gravísimo, ¿no? En 2016, un grupo de investigadores realizaron un experimento donde, sobre una memoria de tipo DRAM, la que tiene cualquier computadora, se le pueden realizar más o menos 139 mil lecturas a la misma localidad de memoria varias veces y resulta que podemos alterar los resultados de las localidades que las circundan. Eso es gravísimo, porque quiere decir que ni siquiera en la memoria RAM podemos asegurar que un valor que nosotros hayamos almacenado tenga el mismo valor durante todo el tiempo que se está ejecutando. Eso los fabricantes de hardware lo saben y han tomado cierto tipo de medidas para prevenirlo. No es hasta 2017, en julio de 2017, cuando dos vulnerabilidades, la Meltdown y la Spectre, súper famosas, fueron el gran impacto tecnológico que nos estábamos enfrentando para esta generación de computadoras. Les decía yo, que por ejemplo, un tipo de vulnerabilidad es simplemente meter mi memoria USB, reiniciar el sistema operativo y que empiece a cargar desde la memoria USB. Para ello, han contrarrestado con ciertas medidas para impedir que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, han logrado que ciertos sistemas operativos, cuando el sistema operativo detecta que se está introduciendo una memoria que trae un arrancador de sistema operativo, bueno, pues previene ese tipo de tecnologías. Sin embargo, estas contramedidas pueden resultar molestas, porque si alguien quiere instalar un sistema operativo que no venga por de fábrica, bueno, pues causa un problema para el usuario. Vamos a hablar de estos dos casos, el de Meltdown y el de Spectre. Cuando yo me enteré de estos dos casos, sinceramente, llamó completamente mi atención. Porque si bien estábamos al tanto de las vulnerabilidades que existían en el software, no se esperaba uno que en el hardware hubiera ese tipo de problemas. Uno creía que lo que fabricaba Intel, posteriormente AMD, era impoluto, era bastante seguro y bastante confiable. Bueno, pues después de esto, ya no queda certeza de que las computadoras que estemos operando puedan ser completamente seguros. Dicen que el departamento de mercadotecnia está pensando en poner estos logos en las computadoras de Intel. ¿De qué se trata? Bueno, en enero del 2018 de este año, se anunciaron estas dos vulnerabilidades. Si bien se anunciaron, fue en julio del 2017, en verano del año pasado, cuando se detectaron estas vulnerabilidades. Esperaron siete meses en anunciarlo. Y bueno, ahí hay cualquier cantidad de especulaciones. Hay unas que hablan desde que fue la NSA de Estados Unidos que puso ese bug en los procesadores para extraer información de los usuarios. Sinceramente no lo creo, pero puede ser una posibilidad. Pero de lo que sí creo, es que los ciertos inversionistas de Intel, cuando se enteraron de esta vulnerabilidad, vendieron sus acciones. Y cuando se enteraron de esta vulnerabilidad, las acciones de Intel cayeron demasiado. Y pues estos accionistas se fueron con buena cantidad de dinero. Esta vulnerabilidad la encontraron un grupo diverso de ingenieros, de científicos, trabajando en diferentes áreas. Uno de ellos, el más famoso, es Jan Horn, del proyecto Google Zero. Bueno, ahorita les platico de qué se trata. Es destacarse que cada uno de ellos trabajó de manera independiente y llegaron a las mismas conclusiones y luego escribieron un artículo que fue publicado hasta julio de 2017. Aquí quiero hacer una pausa, debido a que este personaje, Jan Horn, es un joven de 22 años, un alemán, que trabaja en instalaciones de Google en Suiza. Él estudió ingeniería en computación y lo que dicen el resto de sus colegas que detectaron esta vulnerabilidad, es que era un montón de equipo, de varios equipos, tenían un montón de pistas de lo que más o menos se trataba la vulnerabilidad. Sin embargo, este chico lo hizo de manera independiente y con sus propios recursos. Ahora, pues es una estrella de televisión. ¿Qué afectó esta vulnerabilidad? Bueno, principalmente todos los procesadores Intel que se hayan construido de 1995 a la fecha. A excepción de estas dos familias, de la Itanium y de Intel Atom. Como Intel fue de las primeras empresas que empezaron a construir procesadores, heredaron o vendieron parte de su tecnología a empresas más pequeñas. Y una de ellas, los famosos ARM, que son lo que ahorita está prevaleciendo en todo el hardware que está en el Internet de las Cosas. Hay cientos de modelos de teléfonos celulares, de tablets, de computadoras que están en nuestros autos, en los refrigeradores, en los routers, en los access points, que cotidianamente estamos familiarizados con ellos que tienen este tipo de arquitectura. AMD, que hubo una compañía, hasta donde tengo entendido, que fabricaba procesadores para Intel, era simplemente un manufacturero. Pues, cuando él empezó con su fabricación propia de procesadores, pues se le hizo muy fácil copiar lo que tenía Intel. Y obviamente, pues tiene que tener los mismos problemas y los mismos errores que tienen los procesadores de Intel. Sin embargo, AMD sigue negando que sus procesadores tengan ese problema. La otra vulnerabilidad es Spectre. También detectado en las mismas fechas, en el mismo tiempo, y más o menos por las mismas personas. ¿Qué afectó Spectre? Pues, si en el otro se habían salvado por lo menos los de AMD, y procesadores de IBM y de Apple, o sea, de Macintosh, en la vulnerabilidad de Spectre no se salvaron. Y ciertas familias de los ARM, los Cortex-R7, R8, A8, A9, hasta el A75, tienen ese problema. Me gustaría que buscaran el modelo de subcelular que tienen en este momento, que lo busquen en Internet, y que se enteren qué tipo de procesador tenían, y a ver si es alguno de estos. ¿Cómo se hizo la ingeniería del ataque? Bueno, existen dos conceptos fundamentales que me voy a abocar a explicarles. Primero es ejecución especulativa de los CPUs, y el otro es el que ya les había comentado. El ataque side-channel, en particular el timing attack. ¿Qué es la ejecución especulativa? Bueno, pues es un mecanismo que tienen todos los CPUs, o los muy avanzados de las generaciones más recientes, que de lo que se tratan es que cuando encuentran en la ejecución de un programa, un ramal que consiste en una condición, simplemente en un IF, en términos llanos, ejecutar indiscriminadamente las instrucciones que le preceden, sin saber que realmente se van a ejecutar. ¿Qué pasa? Bueno, ¿para qué lo hacemos? Porque si en dado caso, que nuestra apuesta, porque la condición iba a ser la que nosotros determinamos que se iba a ejecutar, es correcta, pues entonces el procesador lo habrá hecho de manera más rápida, y evidentemente tendrá mejor desempeño. En el peor de los casos, si el procesador se equivoca, y esa no es la rama que iba a tomar la ejecución del procesador, entonces no pasa gran cosa, porque de todas maneras ese tiempo lo íbamos a perder. Esos datos se quedan restablecidos, porque como se salió del curso, tiene que guardar copia de todos los registros de ese procesador, cuando se entera que no es la ruta, entonces tiene que regresar ese estado, al estado original antes de que empezara el IF, todos los registros de ese procesador. Aquí lo que quiero hacer notar, bueno, es que hay dos tipos de memoria, que seguramente las conocen, una es la memoria tipo RAM, y la otra es la memoria tipo cache. La memoria tipo RAM es extensa, es bastante grande, no parecida a la memoria que se tiene en los discos duros, pero es bastante grande, está muy cerca del procesador, pero las velocidades de compatibilidad son muy distintas, entonces se tarda mucho en ir a buscar esa información. ¿Qué se buscó? Bueno, que existiera una memoria intermedia, que se llama memoria cache, que está adentro del procesador, y él con esta ejecución especulativa, va y precarga esos registros en memoria cache, con lo que él supone que se va a poder hacer. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, si la apuesta es correcta, se ahorra tiempo de la ejecución de un programa, sin embargo, si la apuesta es incorrecta, los datos almacenados en caché son desechados, y de una u otra forma, en tiempo está predestinado a cumplirse. ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, pues que si se diseña mal, tenemos problemas como Meltdown y Spectre. ¿Por qué? Porque hay otros procesadores, también de nueva generación, que ejecutan ejecución especulativa, pero que no tienen ese problema. O al menos hasta ahorita no se ha detectado. ¿Qué es la ejecución especulativa? Bueno, supongamos que tenemos el código A. Y este código A, simplemente preguntamos si A es mayor que cero, tiene que ejecutar estas operaciones. Si A es menor que cero, tiene que ejecutar estas otras. Después de cierto tiempo transcurrido, que el usuario está haciendo otras cosas, que a lo mejor le llegó una interrupción, y tiene que mandar datos a la red, que tiene que escribir en disco duro, resulta que vuelve a llegar el mismo código A, con las mismas ramales, con las mismas condiciones, y el procesador toma nota, que ya vino una vez, que ya vino la segunda vez. Pasa otro tiempo, el procesador se distrae con otras cosas, atendiendo otros procesos, pero vuelve a llegar el mismo código. Entonces, la ejecución especulativa, tiene un reconocedor de patrones, que dice, bueno, ya van tres veces que me mandaste el mismo código. No necesariamente tiene que ser tres veces, es más complejo que eso. Ya se cumplieron un montón de veces, que me mandas el mismo código, y todas las veces que tú me lo has mandado, siempre opta porque A es mayor que cero. Entonces, como siempre ha sido esta la condición, pues entonces la próxima vez yo me adelanto, y ya pre-recargo esta información. Entonces, llega el código A, aquí tenemos el CPU, se está ejecutando, y dice A es igual a 5. Entonces, quiere decir que se ejecuta la primera parte. Es la primera vez. Pasa el tiempo T1, llega el código A, se ejecuta, otra vez A es igual a 5, se ejecuta la primera parte, es la segunda vez. Pasa otra vez otro tiempo, viene la tercera vez del código A, A es otra vez igual a 5, se ejecuta la misma parte del código, y entonces el procesador dice, pues como ya me dijiste que esa va a ser la forma, entonces, ¿cuánto va a valer A? pues estoy seguro que va a valer arriba de 0. Entonces, voy a ejecutar esta parte. La ejecuto, almaceno esto, voy y busco, el procesador va y busca esta información, y la trae y la guarda en memoria caché. En el momento, en que le toque ejecutarla, pues simplemente se pasa de la memoria caché al procesador, y eso es muy rápido. Se guarda esa información, entonces tenemos, que estuvo muy bien hecho, ¿no? Valió la pena. Si por alguna razón, no se ejecuta A es igual a menos 4, entonces, ¿qué ocurre? Pues no me importa, porque de todas maneras, ese tiempo yo lo iba a perder. Y esa información del caché, y aquí es donde les pido que tengan atención, eso que estaba en caché no se borra, se queda ahí. El timing attack. Bueno, el timing attack, les decía que consiste en analizar los tiempos, que tarda ejecutarse una instrucción o un algoritmo. A partir de ello, se puede obtener un patrón de comportamiento, y así obtener el dato sensible, que se está buscando corromper. Entonces, supongamos que tenemos esta palabra, este código, este código, que es una contraseña. Entonces, yo lo que hago es que le pregunto al procesador, ¿es C? Perdón, le pregunto, ¿es A, la primera localidad? Y me dice, no, no es, pero se tarda 20 nanosegundos. Por decir, puede ser otra cantidad. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿es B? Y me dice, no, no es B. Y se vuelve a tardar 20 segundos. Ahora, le pregunto, ¿es C? Y resulta, que no se tarda los 20 segundos que yo estaba esperando, sino se tarda 30 segundos, 10 segundos, 10 nanosegundos más que el que anteriormente. Yo puedo tomar nota, que es muy probable, que esta localidad, que tenía, es el dato C. Entonces, le pongo una palomita. Es la primera, la primera, este, letra que acabo de descifrar. Ahora me voy con la segunda parte, y empiezo. ¿Es C A? No, no es C A. Y se tarda 30 segundos, los mismos que anteriormente con C. ¿Por qué? Porque primero lee esta, trata de buscar el contenido de esta, y al no serlo, pues se tarda un poquito más, ¿no? Luego, S B, le pregunto, S B, se tarda 30 segundos. S C, se tarda otros 30 segundos. Y así me voy, con C D, C E, C F, C G, y luego resulta, que cuando yo llego a C O, ya se tardó 40 nanosegundos. Tomo nota de eso, y lo apunto, y digo, bueno, ya tengo al menos dos letras. Y así me voy con cada una de ellas. Bueno, hay otro tipo de ataques, que puede ser de manera, de fuerza bruta, es que pruebo todas las posibles combinaciones, y obtengo un resultado, sin embargo, dependiendo de la longitud de esto, pues esta es una solución exponencial, y me puedo tardar, este, un millón de años descifrándola. O bien, me puedo tardar 3 segundos, ¿no? Entonces, uno corre sus apuestas, y determina. Pero esta forma, es más determinística, me voy a tardar menos. Bueno, por otro lado, tenemos los permisos de lectura y escritura. El sistema operativo, no permite leer localidades, que no le pertenecen a ese programa, sino sería un retajo, ¿no? Entonces, supongamos que esta es la memoria RAM, tenemos que, que nuestro procesador Firefox, consume, está destinado a utilizar, este número de localidades, y luego aquí tenemos, por ejemplo, el procesador Chrome, que no por nada, pero sí se, sí ocupa un montón de memoria, cuando abrimos un montón de tabs, ¿no? Entonces, esto es representativo, de lo que está pasando. Tenemos el kernel de Linux, tenemos nuestra aplicación, donde imprimimos, que es Hola Mundo, y tenemos otro tipo de aplicaciones. Bueno, cuando yo esté desarrollando, yo no puedo preguntar el valor de estas localidades, porque simplemente me va a salir el famoso segmentation fault. Regresemos a la ingeniería del ataque. Primero, forzamos al CPU, a que haga una ejecución especulativa, usando un condicional. Ahorita explico, detalladamente esto, pero sí quiero que vayan analizando lo que les digo. Adentro de la condición, leo una localidad de memoria RAM, cuya dirección, es la dirección, más un desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo una variable que se llama arreglo, y el dato que yo quiero extraer, es precisamente la dirección de otro dato. Resulta que A, está en el segmento de la memoria que yo sí puedo operar, pero X, no está, más bien, AX, no está en el tipo de memoria, en la memoria que yo puedo utilizar. Si yo realizo una consulta, el sistema operativo, que entre otras razones, entre muchas razones, para eso sirven los sistemas operativos, para delimitar el espacio en RAM que yo debo de utilizar. Al ser una ejecución especulativa, el kernel del sistema operativo, no sabe si va a causar una falla de violación de segmentos. Sin embargo, como el procesador no sabe nada de sistemas operativos, el procesador va, y realiza esa ejecución especulativa, y va y busca esa localidad de memoria, sin importarle si yo tengo acceso a ella. Sí me va, en algún momento, a mandar un segmentation fault, pero, precisamente eso es lo que quiero. El CPU traerá la RAM, hacia el caché, de esta localidad de memoria, y usando la técnica de timing attack, solicitaremos al CPU, que lea cada localidad del arreglo 1, y que creen, mediremos el tiempo que tarda en realizarlo. Todas las localidades del arreglo, tardarán el mismo tiempo en accederse, ¿por qué? Porque están en memoria RAM, pero excepto ¿quién? ¿Quién no va a pasar? Pues resulta que la localidad que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque esa localidad está en caché. Sin que el procesador se dé cuenta, sin que el sistema operativo se dé cuenta, yo ya me apropié de esa información. Se los explico con este dibujo. Tenemos toda la memoria RAM, toda mi aplicación es lo que está en verde, y todo lo que no me pertenece está en amarillo. En este pedazo tenemos mi variable arreglo 1, donde yo deliberadamente almaceno los 256 caracteres que existen en el código ASCII, y los apunto. Y luego tengo una memoria A, que trato de ponerla en los límites finales de mi aplicación, muy cerca de donde están los otros. X es el desplazamiento. Como verán, si yo consulto a X, que sería esta localidad, el procesador me debería de dar un segmentation fault. ¿Por qué? Porque no tengo derecho a escribirlo. Resulta que por alguna razón ahí hay un 3. Yo no sé que hay un 3. Precisamente ese 3 es el que yo estoy buscando. Entonces, hago mi famoso IF. ¿Por qué? Porque quiero que el procesador haga una ejecución especulativa. le pido que lea el arreglo 1. Del arreglo 1, le pido que lea la dirección que pertenece a ADX. Es decir, ¿qué? Pues 3, ¿no? Quiero que me busque dentro de mi arreglo 1, la localidad 3. ¿Cuál sería? Esta es la 0, la 1, la 2 y la 3. Lo que yo quiero es que me dé el valor de D. Y me lo trae. ¿Por qué? Porque hizo la ejecución especulativa. Ahí el sistema operativo no sabe que, no le ha preguntado el procesador si puede ejecutarla porque el sistema operativo no sabe que no le pertenece a ese usuario. Sin embargo, el procesador se adelanta, manda la D al caché y bueno, corresponde, ¿no? Con la dirección 0, 1, 2, 3 y 4. Nosotros queríamos la 3. Ay, ya me equivoqué porque era la 4, ¿no? Para que fuera D. Entonces aquí hagan de cuenta que hay un 4. Ay. ¿Y qué hago? Una vez que ocurre este if, le voy y le pregunto a cada una de mis variables, a cada una de las localidades de arreglo que me entregue su valor y tomo el tiempo. Entonces, ¿se acuerdan del timing attack? Yo voy y leo y se va a tardar 10 segundos para A. Leo B y se va a tardar 10, perdón, 10 nanosegundos. Leo C y se va a tardar 10 nanosegundos. ¿Y qué creen? Leo D y se va a tardar 5 nanosegundos. ¿Por qué? Porque recuerden que ese dato, el procesador ya sabía que estaba en memoria caché. Y ese dato yo tengo 256 caracteres que sé cuáles son y si yo vuelvo a leer el valor de arreglo 1, sin importarme si el sistema operativo se dio cuenta o no, yo ya extraje información muy sensible de la memoria RAM de otro sistema, de otra aplicación. Más o menos así funcionan tanto Meltdown como Spectre. ¿Qué hicieron los fabricantes? Pues generaron un software, perdón, generalmente cuando son los ataques de software generan un parche, te lo manda Windows, te lo manda Linux, etcétera, o Android, etcétera, y los va leyendo, perdón, aplica el parche y resolvemos el problema. Pues cuando son problemas de hardware, no podemos cambiar el sistema operativo, no podemos cambiar el hardware. ¿Por qué? Porque el error está innato. Entonces, ¿qué hicieron los fabricantes? Remediaron la situación mandando un parche, restringiendo que no se realizaran ejecuciones especulativas en los procesadores que Intel vendió desde 1995. Entonces, algo que te prometieron que funcionaba con mayor velocidad que es con la ejecución especulativa, pues ahora te dicen, ¿qué crees? No puedes utilizarlo, no te vas a aprovechar de esa ventaja y resulta que todos los que compraron desde 1995 hasta 2018, esa tecnología, pues la defasamos y alguien que compró algo de 1995 tiene un procesador de más o menos de 1993 y alguien que compró un procesador en 2018 tiene un procesador con tecnología de 2015. Eso es gravísimo porque afectó servidores, afectó Cloud Computing de las empresas más grandes de Amazon, de Azure, de Google Cloud y bueno, a todos los usuarios también nos afectó. ¿Cuál es el problema? Cuando nos mandan el parche y nosotros reinstalamos el sistema operativo, el problema sigue latente, tendremos que volver a parchar. ¿Cuándo? Hasta que se cambie la arquitectura. Intel está realizando las medidas necesarias para hacer cambio en su arquitectura de hardware. Pero, pues, ¿qué creen? Vamos a tener que comprarlo para poder gozar de eso. El parche limita el rendimiento. Algo también que estuvo bastante serio es que no importa que se estén trabajando con máquinas virtuales, el ataque puede afectar al hospedero, al anfitrión y obtener la información de todos. Entonces, no importa que su aplicación esté en Google Cloud, ustedes pueden saber información de todas las empresas que están ejecutando su aplicación en ese mismo servidor, aun cuando no las conozcan. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que aprender arquitectura de computadoras. Actualmente, los ingenieros en computación se limitan a aprender software, se limitan a saber técnicas de seguridad y dejan de lado la arquitectura de las computadoras. Y si aprenden arquitectura de computadoras, tienen que aprender qué es una máquina de estados y qué son circuitos combinacionales. Y algo más difícil, hay que leer y entender el manual del microprocesador. Por otro lado, ¿qué otras alternativas tenemos? Bueno, podemos desarrollar arquitectura sobre hardware reconfigurable, donde si hay algún error, yo mando esa corrección de error y se acaba el problema. Bueno, esta es la bibliografía, por si alguien está interesado en preguntarme y gracias. Tenemos tiempo para una sola pregunta. ¿Qué es el tiempo? Hola, Víctor. Muy interesante la plática. Gracias. No me imaginaba que también había que cuidarse de las vulnerabilidades en el hardware. La pregunta es si existe algún registro de ataque muy sonado utilizando el meltdown o espectre, del cual no estemos nosotros informados, pero que tal vez alguna empresa haya sido fuertemente afectada, porque para mí es la primera vez que escucho este tipo de vulnerabilidad. Bueno, no estoy al tanto de si realmente se robaron información, de lo que sí te puedo decir es que cuando el 3 de enero o el 4 de enero yo me enteré, para mí fue una noticia increíble y leyendo los titulares de los días siguientes de las semanas siguientes pues pintaba para una catástrofe, ¿no? Porque cómo volvieron a resolver el problema. Intel, como lo sabía desde hace siete meses, ya tenía una estrategia para realizarlo. Seguramente los sistemas más críticos tenían actualizaciones antes de diciembre y de alguna manera fueron mitigando, pero el resto de los mortales que teníamos, computadoras, teléfonos, celulares y tablets, fue posterior, ¿no? No se sabe qué tanto haya afectado, pero lo más grave es no sabemos si en este momento haya otro tipo de vulnerabilidad del mismo tipo, ¿no? Bueno, pues les damos las gracias al doctor Lomas. Por su participación. Gracias. Entregamos un pequeño recomendamiento a nombre del INMAR.